Hola, bueno, esta clase complementaria a la clase número 5 tiene por objetivo terminar de revisar el ejemplo que habíamos dejado a medio camino de este modelo lineal que representa el proceso de transferencia de un soluto de una fase líquida acuosa a una fase orgánica invisible tal que el equilibrio se describe utilizando una constante de reparto que es constante y aquí no cambia habíamos llegado a la conclusión de que este sistema se podía modelar o que las ecuaciones que se requerían para modelar las fracciones del soluto en base libre de solvente de la fase acuosa y de la fase orgánica en cada una de las etapas de equilibrio se describía este sistema utilizando los balances de materia por componente las 10 etapas que describían este sistema más las relaciones de equilibrio que permitían relacionar en este caso el valor de las fracciones que salen de las etapas de equilibrio habíamos llegado a esa conclusión y entonces habíamos dicho que teníamos un sistema que era de 20 por 20 porque teníamos 20 incógnitas que eran las 10 composiciones en la fase acuosa más las 10 composiciones en la fase orgánica y teníamos 20 ecuaciones de las cuales 10 eran balances de materia por componente y las otras 10 eran las relaciones de equilibrio entonces tenemos un sistema que es de 20 por 20 y como habíamos dicho en el final de la clase este sistema de ecuaciones que se puede modelar utilizando esa expresión genérica donde sabemos que esto sería un vector de 20 expresiones donde tenemos 20 variables 4 variables de decisión que corresponden a los flujos, habíamos dicho U era F1, F2, YIN y XIN que eran las composiciones de entrada y las características de entrada en definitiva y este parámetro de equilibrio entonces podíamos describir este modelo con esta expresión general y tomando en cuenta que existen solamente relaciones lineales con respecto a las variables incógnitas podríamos llevar una representación matricial que es lo que vamos a hacer ahora entonces este PPT que ustedes están viendo en pantalla representa o tiene por objetivo básicamente mostrarles recordarles quizás cómo podemos llevar a una representación matricial a partir de esta expresión de este sistema de ecuaciones entonces de aquí esta forma es de este tipo A por X pero ahora resulta que no voy a abusar de la notación entonces voy a poner A por incógnita es igual a B ¿por qué? porque la incógnita está compuesta de dos conjuntos de variables las variables Y y las variables X entonces la voy a presentar de esta forma pero básicamente es lo mismo o sea este Y es realmente Y1 hasta Y10 y este X es X1 hasta X10 ¿ya? entonces si tenemos eso en consideración entonces diríamos que para llegar a esa expresión lo que tenemos que hacer es primero identificar los elementos que son constantes en las ecuaciones y sacarlos y dejarlos al lado derecho de la igualdad en este caso podemos marcarlos con rojo que el F1 por YIN va a ser una una expresión que no tiene variables y que entonces la podemos sacar hacia el otro lado aquí quedaría para la primera etapa de equilibrium menos F1 por YIN ¿no es cierto? para las etapas interiores no existen términos que son constantes ¿ya? y para la última etapa también tenemos lo voy a marcar con verde también el F2 por XIN que también es una expresión que no tiene multiplicación de variables por lo tanto es una constante y se puede sacar al otro lado donde tendría menos F2 por XIN eso sería lo que iría al lado izquierdo o sea, al lado derecho de la igualdad y en este caso lo que tendríamos que hacer sería dejarlo como la igualdad ambos lados de la igualdad existen incógnitas lo que habría que hacer sería dejarlo expresado ordenado de tal manera de que las incógnitas aparecieran solamente en la izquierda o sea, X por YI menos XI es igual a 0 ya esto es por ahí desde 1 hasta 10 entonces con eso en mente lo que tendríamos que hacer ahora es identificar cómo va a ser nuestro sistema matricial y en nuestro sistema matricial en este caso recordar que la matriz A es una matriz cuadrada en este caso de 20 por 20 donde las filas representan como pueden acá las ecuaciones las ecuaciones, perdón y las ecuaciones de balance de materia y las ecuaciones de equilibrio y las columnas están representando las variables entonces para nuestra primera ecuación vamos a para nuestra primera fila entonces vamos a considerar este balance de materia por componente a la etapa 1 y entonces observaríamos que aparece en la variable Y1 que está multiplicando por menos F1 por lo tanto lo vamos a poner con rojo sería menos F1 primer término el segundo término si observa no aparece nada con Y2 ni con Y3 ni nada hasta con Y10 y luego aparecería un término con X1 que sería menos F2 y luego aparecería el término con X2 que sería F2 y el resto son solo ceros para la etapa 2 y de la 2 hasta la 9 de hecho va a aparecer el término el primer término que aparece que sería el Y sub Y-1 o sea para Y igual 2 sería entonces el Y1 que estaría multiplicando por F1 luego aparecería el Y2 o el Y sub Y que estaría multiplicando por menos F1 y no aparecería el Y3 ni Y4 ni ningún Y más algo o sea así aparecerían puros ceros después y luego aparecería el X que aparecería el X Y más 1 o sea sería en este caso para Y igual 2 sería el X3 o sea sería este elemento que estaría acá que estaría entonces multiplicando por el F2 y aparecería también el X y en este caso sería el X2 que estaría multiplicando por menos F2 entonces no aparecería el X1 por lo tanto habría un 0 y tampoco aparecerían otros elementos por lo tanto de ahí en adelante son puros 0 y como esto es y hasta el 9 tiene una regularidad entonces podríamos decir que este balance de materia por componente del 9 básicamente sigue la misma idea que es una diagonal interior que tiene el F1 con un signo negativo hasta el F9 menos F1 y tenemos una diagonal interior pero por debajo que estaría con el F1 que estaría siempre ahí siguiéndola por abajo hasta este que está acá ¿no es cierto? y puros ceros para el otro lado hasta aquí llegaremos al F10 donde aparecería otro elemento y con respecto al X aparecería también la misma regularidad hasta el balance de materia del componente 9 que sería o sea de la etapa 9 eso quiere decir que tendríamos un F2 por arriba sería por ejemplo hasta el último o sea aquí estaría el F2 y en la diagonal esa aparecería el menos F2 y aparecerían solo ceros para el otro lado solo ceros si nos fijamos ahora en los elementos que están al otro lado de la igualdad para la ecuación 1 para el balance de materia del componente 1 lo que aparecería sería menos F1 por Y y nada más hasta la balance de materia 9 puro 0 perdón desde el 2 hasta el 9 y hasta el 10 aparecería nuevamente un menos F2 por X y en el balance de materia en la etapa 10 aparecería el Y9 que estaría multiplicado por F1 o sea el Y9 entonces sería el mismo F1 aparecería acá ¿no es cierto? y aparecería el Y10 con un menos F1 ¿no es cierto? que estaría ese y aparecería por otro lado solamente el término menos F2 por X10 o sea que habría puro 0 y aparecería un menos F2 y el resto serían solo ceros ¿bien? y respecto a los equilibrios ahora o sea las ecuaciones equilibrio 1 hasta el equilibrio 10 que representan la fila 11 hasta la fila 20 ¿ya? aparecería entonces en cada una de las filas por lo tanto cada una de las ecuaciones aparecería un término multiplicando a la variable Y por lo tanto la ecuación 1 aparecería un K multiplicando al Y1 ¿no es cierto? luego solo ceros ceros y luego aparecería un menos 1 en la posición del X correspondiente o sea menos 1 y solo ceros entonces esto sería para el equilibrio 2 ¿ya? o sea para el equilibrio de la etapa 2 o sea la ecuación 12 sería un 0 y aparecería obviamente un K y solo ceros y entonces aparecería acá un 0 un menos 1 y solo ceros y eso se puede replicar porque tiene una regularidad tenemos un K 0 0 menos 1 menos 1 0 y 0 y esto todo está igualado cada una de ellos está igualado a 0 por lo tanto aquí hay solo ceros ok entonces con esto tenemos la forma de cómo construiríamos este sistema y a continuación les voy a mostrar cómo se ve esto en MATLAB ya ustedes pueden hacer una revisión este archivo se los voy a compartir ya pero que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera yo no voy a crearlo desde cero voy a evaluar qué es lo que aparece ahí y ustedes pueden luego revisarlo con calma entonces a continuación voy a compartir la pantalla ahora en este caso de mi archivo de MATLAB ya y ustedes en este momento debiesen estar viendo vamos a compartir aquí está ya y en este momento ustedes debiesen estar viendo mi pantalla ya donde estamos les estoy mostrando este archivo que se llama ejemplo 1 de comparación porque es la comparación del que yo les envié ya donde básicamente aquí tendríamos el valor de la variable el valor de la de las variables de decisión o sea F1 que es igual a 100 kg hora flujo de acuoso y de orgánico aquí están las composiciones de la anilina en el orgánico y en el acuoso y el número de etapas de equilibrio y aquí está el parámetro K igual 4 entonces generalmente cuando uno define un determinado programa que va a permitir solucionar un problema lo que hay que hacer es ojalá ser ordenadas y ordenados y dividirlos en distintas partes y como una solución o como una propuesta yo les recomiendo que la primera etapa sea una etapa de declaraciones y la primera parte de las declaraciones sean las variables de decisión porque son las que van a estar más cercanas a poder ser manipuladas para poder evaluar su efecto a continuación de las declaraciones los parámetros que van a ser elementos que van a mantenerse fijos siempre y luego viene el procesamiento de la información que es transformar las variables de decisión en resultados útiles y en ese caso eso es equivalente a simular entonces como esto es un problema lineal ya lo que uno recomienda acá es definir las matrices que va a utilizar y luego esa definición de matrices que en este caso están definidas con una función que se llama ceros que lo que hace es crear una matriz solamente de ceros y para que vayamos viendo cómo funcionan lo que le voy a poner es voy a usar esta herramienta de MATLAB que se llama DEBAT que la voy a definir acá que es un semáforo que lo que hace es parar la simulación justo antes de que se ejecute una instrucción se le voy a poner RAN y voy a parar justo acá entonces si observan tenemos definidas las variables de decisión utilizando los valores que les acabamos de definir que son solamente en este caso declaraciones y estoy a punto de definir una matriz A que la voy a definir con solamente ceros usando esa función fíjense va a ser la matriz A que va a ser una matriz ahora de 20 por 20 donde solamente existen ceros y ahí si quieren ver esa matriz A esa matriz A la pueden encontrar en el workspace hasta una matriz de 20 por 20 20 columnas y 20 filas ¿cómo pueden acceder a esto? probablemente ustedes se hayan encontrado con algo como esto y si ustedes revisan en su ventana que dice workspace y le dan doble clic a la variable va a aparecer entonces esa definición y fíjense que acá no está el vector B minúscula porque todavía no lo he definido porque está esperando la instrucción MATLAB está acá con esa flechita verde que significa que está esperando la instrucción entonces ahora le voy a poner step para que avance una instrucción y ahora se creó un vector de 20 por 1 entonces tenemos un sistema de 20 por 20 una matriz de 20 por 20 solo ceros un vector 20 por 1 este alfa y gamma no lo vamos a usar porque esto es para la siguiente forma de resolver el problema o sea cuando hacemos unos reemplazos y entonces tenemos nuestro alfa y nuestro gamma que lo vamos a obviar porque esto quedó de la parte anterior y acá básicamente lo que hacemos es que como la matriz A de acuerdo a lo que vimos en la PPT tiene varios ceros solamente vamos a cambiar los elementos que son distintos de 0 entonces ustedes pueden revisar luego el material y vamos a observar que para las etapas interiores o sea de la etapa 2 a la etapa 9 ya existe esta regularidad donde para las variables y está multiplicando la diagonal principal por menos f1 como ustedes pueden ver acá y coma y entonces 1 2,2 3,3 hasta el 9,9 y en la diagonal inferior va a estar multiplicada la variable y sub y menos 1 por f1 ya y luego para la misma fila va a aparecer entonces para los x va a aparecer ya el x en este caso el x2 x3 que sería la posición 12 13 y así en adelante va a estar el x que está en equilibrio multiplicado por menos f2 y el x que viene de la etapa anterior que va a estar multiplicado por f2 y utilizando este mismo ejemplo ahora para los nodos interiores pero en el equilibrio para las etapas interiores pero en el equilibrio va a aparecer entonces un elemento que va a estar multiplicado en la ecuación n más i o sea luego de haber rellenado o sea luego de haber listado todos los balances de materia por componente vienen las ecuaciones de equilibrio entonces me salto todos los n y entonces tengo que en la posición 11 12 13 etc en la fila correspondiente i o sea en este caso sería la fila que corresponde a la variable que sale de la de la etapa va a aparecer algo que va a estar multiplicado por k y en la fila misma fila pero ahora en la columna asociada al x que sale de esa etapa o sea n más i va a estar multiplicado por menos entonces fíjense que así se ve a antes de hacer este reemplazo y voy a poner acá un semáforo hasta acá y voy a ponerle un step primero acá entonces vamos a entrar al for que se va a hacer va a recorrer la matriz para cada etapa interior y va a rellenar fíjense entonces vamos a poner de nuevo y fíjense que acá en la segunda fila aparece la multiplicación por el f1 y si le doy step de nuevo ahora va a aparecer en la misma segunda fila pero ahora aparece en la segunda columna el menos f1 que corresponde a esa diagonal principal luego aparecería esto que pasa pero ahora en los x si ustedes observan hay un menos 10 que corresponde al menos f2 ya que es lo que aparece con el x que está en el equilibrio con el y que estamos definiendo sería el x2 en este caso y aparecería el x3 que está multiplicando por el f2 que aparece en esta misma ecuación y finalmente los equilibrios que serían voy a ponerlo acá para que se vea un poco mejor que sería entonces para la etapa 2 que sería la ecuación entonces es la ecuación 12 porque sería la ecuación de equilibrio para la etapa 2 que hay un 4 aparece ahí que ese 4 corresponde a el elemento de la constante de equilibrio y entonces a continuación aparece ahora el menos 1 que está en la misma fila del 4 pero que ahora representa lo que está multiplicando el x2 entonces le voy a poner continuo y si observan cada vez que le pongo continuo va a parar acá porque está dentro del foro entonces aquí ahora si observan va a llenar para la tercera ecuación y para para la tercera ecuación y también para el tercer equilibrio y así sucesivamente hasta que vamos a salir de este foro voy a borrar ese breakpoint y le voy a poner hasta acá entonces si observan ahora recorrí la matriz en todos los puntos interiores y rellené entonces todos los balances de materia por componente desde la fila 2 hasta la fila 9 y desde también la fila en este caso la fila 12 hasta la fila 19 porque ahí están entonces los equilibrios me faltan entonces las ecuaciones de balance de materia por componente en la etapa 1 la etapa de arriba y el equilibrio que está acá que es un poco distinta lo pueden revisar también y seguirlo con el modelo que les mostré en la en la en las PPT entonces aquí está esta ecuación está que ahí aparece entonces la ecuación 1 y la ecuación 11 que representan respectivamente el balance de materia por componente y la ecuación de equilibrio en la primera etapa y finalmente tenemos entonces para la etapa 10 lo mismo tendríamos entonces balance de materia que sería la ecuación 10 y equilibrio en la ecuación 20 entonces voy a ponerle continuo ahora para que se llene completamente y aquí entonces tendríamos que hacer el despeje que sería equivalente a A a la menos 1 por B que en MATLAB se recomienda escribirlo así A slash contrario B ¿Ya? Y entonces hacemos este este despeje lo resolvemos entonces aquí aparece un sistema la solución donde los primeros 10 elementos son Y y los siguientes 10 elementos son X entonces lo que hacemos ahora es extraer la parte que nos interesa son el primero del elemento 1 hasta el elemento 10 que sería la fracción Y y desde el N más 1 hasta el 2N sería la fracción X entonces con eso tenemos acabamos de sacar esto los X y los Y y luego lo que podríamos hacer sería graficar que para graficar utilizamos bueno aquí usamos la función plot y entonces le ponemos continue y aquí aparece entonces el resultado y este resultado que está acá representa cómo va cambiando en función de la etapa y podemos observar que en este caso la anilina ya que parte en la etapa 1 que se contacta en contracorriente con la descarga podemos ver que casi en las primeras etapas no hay reducción y por qué es fundamentalmente porque debido al equilibrio vamos a hacerle un sum out debido al equilibrio se satura muy rápido en la etapa 5 por ejemplo ya está saturado del orgánico aquí está el orgánico que va en esa dirección hacia la izquierda y el acuoso que va hacia la derecha entonces porque están en contracorriente entonces básicamente con los flujos de orgánico y acuoso que tenemos podemos identificar que realmente las 5 últimas etapas de salida en este caso del orgánico o las 5 primeras etapas del acuoso no tienen mayor efecto puesto que ya está completamente cargado no existe un gradiente que nos permita seguir haciendo transferencia de materia entonces ¿qué podríamos hacer en este caso? podríamos identificar por ejemplo podríamos proponer cambiar el flujo de orgánico por ejemplo agregándole más orgánico que sería lo que habría que hacer por ejemplo en vez de agregarle ponerle 10 podríamos ponerle 20 kilogramos por hora y ver que si hacemos eso van a observar que ahora claro efectivamente el acuoso que ingresa sale con una composición mucho más pequeña ¿no es cierto? está ahí cercano a 0 ¿ya? ¿y eso por qué es? porque ahora tenemos más disponibilidad entonces lo que ingresa igual reduce su cantidad de anilina y eso implica entonces que vamos a poder depurarlo de mejor manera ¿ya? entonces ¿por qué les muestro este ejemplo así? con 20 por 20 a diferencia del que les mandé que era de 10 por 10 porque quiero que vean en este caso cómo cuando yo pongo simplemente las ecuaciones y no hago este ejercicio de dividir por elementos fíjense cómo es el determinante si ponemos acá determinante de A es un valor súper grande es algo por 10 elevado a 20 ¿ya? y perdón voy a volver al ejemplo anterior que era con los valores originales que era 100 y 10 entonces el determinante de A es ahora si lo van a ver bien el determinante de A es algo por 10 elevado a 20 ¿ya? y el número de condición de la matriz A es 394 que es un número grande en comparación con 1 que 1 es el número perfecto si tenemos un número de condición 1 tendríamos la mejor de las condiciones nunca tenemos eso ¿ya? entonces ahora quiero que se queden en mente con esto y ahora vamos a hacer el ejercicio de seguir revisando las PPT cuando tenemos trabajamos básicamente nuestro problema e intentamos reemplazar y adimensionalizar ¿qué es lo que les voy a mostrar a continuación? compartiendo nuevamente la pantalla ok entonces ahora nuevamente vamos a intentar resolver este problema vamos a ver cómo se resuelve este problema pero ahora intentando manipular un poco las ecuaciones ¿ya? para que vean el efecto que tiene respecto a este indicador que yo les comentaba de precisión de la solución ¿ya? entonces lo que ven acá nuevamente vuelve a ser el mismo modelo pero ahora lo que vamos a hacer es una modificación y primero lo que vamos a hacer es notar que como tenemos un sistema de 20 por 20 podría ser complejo de resolver y de hecho se van a dar cuenta luego que cuando trabajemos con sistemas no lineales mientras menos variables tengamos más fácil de resolver nuestro sistema fundamentalmente porque tenemos que darnos menos iteradores iniciales entonces con eso en mente lo que podemos hacer es intentar reducir nuestro sistema y una forma de reducirlo es utilizar ciertas ecuaciones que son que están disponibles eso que es fácil despejarla y reemplazarla en este caso por ejemplo podemos observar que esta ecuación de equilibrio puede ser fácilmente reemplazable en cada una de las expresiones lo único que habría que hacer sería tomar los x que los voy a marcar con verde y en cada uno de los x reemplazarlos por su equivalente en equilibrio o sea aquí tendríamos entonces un k por y1 acá sería un k por y2 acá aparecería un k por xy y acá aparecería un k por xy más 1 y acá sería entonces un k por y esto todo era por y por y 10 aparece acá entonces de esa forma obtendríamos un sistema que como ya utilizamos estas 10 ecuaciones reemplazándolas obtendríamos un sistema de 10 por 10 este sistema de 10 por 10 estaría compuesto por 10 balances de materia por componente y por 10 perdón 10 balances de materia por componente más las ecuaciones de equilibrio reemplazadas y por 10 variables que en este caso definimos o decidimos que esas variables iban a ser y y1 hasta y10 entonces con ese reemplazo y con un poco de álgebra o ponemos puntos suspensivos obtendríamos esta representación que es básicamente reemplazar y generar entonces un ordenamiento conveniente entonces obtendríamos que luego de hacer esto obtendríamos un ordenamiento el cual lo vamos a complementar con también una división en cada uno de los términos por una constante f1 porque vamos a dividir por una constante f1 para que todo quede en órdenes de magnitud de 1 ya entonces al hacer eso vamos a obtener 10 ecuaciones que tienen esta característica fíjense acá están las incógnitas y1 acá aparece y-1 y-i y-1 ya esto es para la etapa interior y para la etapa de abajo tendríamos el y-9 y-10 y bueno aparecerían los términos relacionados con la entrada que sería este y-in y aquí aparecería este menos f2 partido por f1 por x-in entonces ¿qué es lo que hacemos acá? tomando en cuenta que tenemos nuevamente en una regularidad en esta ppt ya pero esto no es necesario pero en esta ppt se definen algunos elementos que son más o menos constantes que por lo tanto ayudan a hacer que esto sea más sencillo y es que es básicamente esto es esto se puede definir como un alfa con un signo menos ahí sería todo este término sería alfa con el signo menos y este término f2 partido por f1 por k que aparece acá y que aparece acá sería gamma entonces con eso me quedaría entonces un alfa por y1 más un y2 por gamma y así sucesivamente que es el término que está acá donde vamos a dejarlo anotado mejor para que no se nos olvide sería y1 por alfa más y2 por gamma y eso es igual a menos yi ya este término que está acá sería y a la menos 1 más alfa por yi más gamma por yi más 1 y eso es igual a 0 y eso es para i desde 2 hasta 9 y el último término que estaría acá sería un 1 por y9 menos bueno más perdón alfa por y10 y tendríamos igual a menos f2 partido por f1 por x5 entonces con eso entonces observaríamos que ahora nuestra matriz tiene la primera fila alfa y gamma multiplicando la primera y segunda columna fíjense ahí está todo el balance de materia por componente a la primera etapa que multiplica a esos dos elementos luego tendríamos de la etapa 2 a la 9 algo que multiplica al i y menos 1 que es un 1 luego algo que multiplica al i sub i que sería un alfa y luego algo que multiplica al i sub i más 1 que sería un gamma y se encuentra acá 1 alfa y gamma respectivamente y eso va a ser hasta el balance 9 y finalmente en el balance de materia a la etapa 10 va a aparecer algo que multiplica al i menos 1 que sería un 1 también y algo que multiplica al i sub i que sería un alfa que es el que pueden ver acá 1 y alfa y los elementos que están al otro lado de la igualdad van a ser en este caso el i sub i para la primera ecuación para las interiores es 0 y para la ecuación final es menos f2 partido por f1 por x y entonces nuevamente si hacemos este este reemplazo todos estos reemplazos y volvemos a ver cómo se implementa en todo el MATLAB ahora voy a volver a compartirles mi pantalla de MATLAB ya como va a generar acá estamos ahora acá entonces voy a ir ahora al ejemplo que yo les mandé que es el ejemplo 1 que ustedes probablemente lo tengan de esta manera les voy a mostrar cómo lo van a encontrar ustedes lo van a encontrar ustedes así ¿por qué? porque está comentado completamente porque la idea es que vayan ustedes mismos despejando cada una de las cosas y vayan viendo qué pasa entonces ¿qué significa que esté comentado? fundamentalmente que aún cuando está escrito acá esto verde implica que esto no es instrucción sino que es solamente cuadro de texto y eso se puede hacer simplemente con estos porcentajes y así yo por ejemplo saco el porcentaje entonces esto pasa a ser una instrucción y esa instrucción dice voy a declarar que existe una variable que f1 que vale 100 y lo mismo entonces podemos hacer así otra variable estas variables que están acá que yo les comentaba que la primera etapa correspondía a las declaraciones ¿ya? entonces a continuación viene la definición de los parámetros que yo les había comentado en este caso tenemos una constante de equilibrio ¿ya? y luego viene la etapa de simulación donde ahora fíjense que la matriz ya no es de 20 por 20 sino que es de 10 por 10 porque reemplacé 10 de las ecuaciones y eso implica que voy a despejar solo a 10 variables y la otra la voy a tener que calcular después porque reemplacé entonces acá definimos los valores de alfa ahora sí ahora sí tiene sentido este alfa y ese gama porque corresponde a menos 1 más f2 por k partido por f1 y el gama que es f2 por k partido por f1 ya que va a estar en las diagonales diagonal principial y diagonal superior respectivamente y entonces lo que haríamos ya descomentamos nuevamente y lo que haríamos sería entonces ver cómo se va llenando esta matriz primero de ceros donde aparecería un 1 en la diagonal inferior para los elementos internos ¿no es cierto? el que va por la izquierda de la diagonal principal el que va en la diagonal principal que es un alfa y el que va en la diagonal superior o sea el que va a la derecha de la diagonal que sería un gama y luego alviáramos lo mismo con la etapa 1 donde tendríamos el alfa y el gama pero no aparece ese 1 porque ese 1 no está disponible ¿ya? porque así es la ecuación y aparece el término del b que en este caso sería un menos i sub in que sería básicamente lo que está ingresando y para la etapa final lo que obtendría sería algo similar pero ahora donde no está la diagonal de la derecha ¿no es cierto? no aparece el gama y aparece el b lo que está al otro lado de la igualdad entonces ahora despejamos y ahora vamos a despejar solamente el i porque el x no está disponible todavía porque lo 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 reemplazamos o sea no aparece en el sistema de ecuaciones todavía y una vez que lo despejemos lo que vamos a hacer es que una vez que despejemos podemos obtener x utilizando las ecuaciones de equilibrio que básicamente sería k por i como esto es un doctor y esto es un escalar esto va a ser un escalar y a continuación lo que haríamos sería presentar los resultados una vez que ya los procesamos y entonces le voy a poner descomentar todo esto entonces voy a poner nuevamente este semáforo y vamos a ir viendo paso a paso lo que hace guardamos y le ponemos run y nuevamente acá entonces tenemos el f1 f2 las variables que aparecían de decisión y el número de etapas luego tenemos el k que en este caso es la constante de reparto k igual 4 y entonces con esto lo que tendríamos que hacer a continuación si observan le voy poniendo un step cada vez que voy avanzando entonces definimos estas variables nuevamente estas variables matriciales en este caso de 10 por 10 y de 10 por 1 que solo tienen 0 definimos estos elementos alfa y gamma que van a ser los que van a ir en las diagonales de acuerdo al modelo que calculamos utilizando por supuesto la información inicial y básicamente lo que habría a continuación sería este for que lo que haríamos sería llenar esta matriz que tenía ceros en los lugares donde corresponde diagonal inferior diagonal central y diagonal superior entonces lo ponemos continuo vamos a pedirle que pare en la siguiente lugar acá una vez que termine el for le pongo continue entonces ahora tenemos esta matriz que ahora es una matriz que ya no tiene 10, 100, 4 sino que tiene solo valores que son bien cercanos entre ellos ¿por qué? porque reemplacé y porque dividí por algo que me quedara todo en órdenes de magnitud similar entonces ahora llenamos la matriz A para la primera etapa primera etapa la etapa última que sería el final cuando está saliendo el acuoso y entonces ahora despejamos y obtenemos ahora las 10 variables Y que están ahí y ahora necesitamos obtener cómo se va cargando el orgánico y para eso entonces con esta solución reemplazamos en las ecuaciones que me permitieron despejar X entonces ahora podemos despejar X de vuelta ahí está X y entonces con ese X lo que haríamos ahí está perdón ahí está y con eso entonces graficamos y observen que al graficar vamos a obtener un resultado igual porque es el mismo sistema ahora qué gracia tiene haber hecho esto que el resultado se supone que es más preciso ya está con este nivel de datos y con este nivel de variables puede que no se vea mucho la diferencia pero como yo les decía si ahora le había pedido que mantuviesen en mente el determinante de A que fíjense que ahora el determinante de A que antes era por 10 elevado a 20 ahora es algo que es un número que no es tan grande que es 1,7 y que estamos dividiendo por 1,7 en cambio en el otro para calcular la inversa lo que hace el programa es dividir por 1 por 10 elevado a 20 entonces es un número que puede perfectamente generar problemas numéricos y si vemos el número de condición de la madriz A es 25 en vez de 300 lo que hace que al estar más cercano a 1 se entiende que la solución es más precisa ¿ya? entonces con este análisis ahora o sea con esto en mente ya entendiendo cómo se implementa y el efecto que tienen las distintas configuraciones de cómo presentamos las ecuaciones ahora lo que podemos hacer es hacer un análisis de sensibilidad por ejemplo preguntarnos qué pasa si es que yo cambio el flujo de orgánico por ejemplo si lo duplico entonces puedo poner acá un por 2 se voy a ponerle a RAND de nuevo y fíjense que ahora lo que va a pasar es que nuestro sistema vuelve a entonces tener este comportamiento donde vamos viendo cómo a medida que vamos avanzando en este caso a medida que avanzando el acuoso se va descargando y por ejemplo el siguiente valor que va a obtener es una composición que en vez de ser de salida en vez de ser cercano a 0,04 va a ser ahora cercano a 0,02 o 0,01 de hecho y si volvemos a repetir esto porque lo que queremos es evaluar hasta qué punto debiésemos agregar orgánico por ejemplo para que saliera casi limpio el acuoso podemos observar fíjense que si es que triplicamos el flujo de acuoso ahora se observa un comportamiento que ya está muy cercano al cero casi sintótico al cero y podemos seguir por ejemplo probando con cuadruplicamos el valor inicial del orgánico y fíjense que ahora esto está casi en el valor 0 entonces esto que estoy haciendo se llama análisis de sensibilidad paramétrica y corresponde a una especie de iteración pero más bien una serie de simulaciones y luego un análisis de los resultados en este caso gráfico de tal manera de identificar en este caso el valor de una variable de decisión que cumple con un determinado requerimiento en este caso por ejemplo que la composición del acuoso salga con un límite indetectable por ejemplo de la anilina para eso entonces podemos usar la simulación y por lo tanto tomar decisiones con esto terminamos la parte del complementario y les dejo en MATLAB quizás puedan revisar ustedes otros métodos de simulación que es básicamente otros métodos de inversión de las matrices que en este caso yo solamente les quisiera comentar que pueden encontrar al final de la PPT que estamos revisando así como complementario donde básicamente el recomendado por MATLAB corresponde a usar esa notación donde básicamente lo que hace es una identificación de las características de la matriz A y a partir de eso selecciona el algoritmo que mejor se ajusta a las características de este sistema pero como les digo si ustedes son capaces antes de resolver el problema manejar el modelo de tal manera de disminuir el número de variables y dividir por constantes que nos permitan mejorar el condicionamiento de la matriz vamos a obtener mejores resultados ¿ya? ¿so qué quiere decir? que finalmente la solución de su problema no solamente depende del método numérico sino que también de la persona que está generando el modelo ¿ya? muchas gracias por la atención y nos veremos